¿Qué es eso? Percy, Cronos, un dios tan maligno que tres de sus hijos, Zeus, Hades y Poseidón, lo destruyeron, está predestinado a resurgir para vengarse del Olimpo y del mundo. Lo único que puede salvar nuestro hogar de la destrucción es el vellocino de Oro. Está en el mar de los monstruos, al que los humanos llaman Triángulo de las Bermudas. Nuestra misión requiere al héroe más excelente, al mejor de todos, la hija del dios de la guerra. ¡Clarice! No te preocupes por ser siempre el segundón. Todo lo que dicen sobre ti es mentira. Tienes mucho sentido del humor. Es una mala idea. Si no sabes lo que iba a decir... Que vas a ir a buscar el vellocino. En realidad iba a decir, vamos. El carro de la condenación. Parece un taxi de Nueva York. Lo mismo da. Importe. Exacto. Por toma. Ha sido alucinante. Resucitaremos a Kronos y el Olimpo conocerá la muerte. ¡Marsin! Necesitamos su ayuda y no tenemos mucho tiempo. Quitad el tapón y liberaréis los vientos de los cuatro rincones del mundo. ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Encontraremos el vellocino. Es hora de abrirse. Dime que no son tiburones. No son tiburones. No son tiburones.